El 29% de los ingresos derivados de las sanciones impuestas, el porcentaje restante del 71% corresponde al Consejo. Esto valorar ya es de mi concejalía. Vosotros sabéis que todo expediente de reposición de la legalidad, porque se le habla un expediente disciplinario en el Consejo, hasta ahora menos del 6% conllevaba la aplicación efectiva de un expediente sancionador de una sanción. Gracias por ver el video.